Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mejor conocido como CONAPRED, registró un total de 14 atenciones directas desde Guanajuato, por lo que ocupa el cuarto lugar nacional en registro específico que este organismo federal realizó específicamente sobre el conteo de la pandemia del COVID-19. A través de la Dirección General Adjunta de Quejas, el resumen sobre las peticiones a partir del 19 de marzo al 16 de junio indica que se han presentado 355 peticiones relacionadas con el COVID-19 procedente de 30 entidades. Los 10 principales estados que han presentado mayor número de solicitudes en atención los encabeza la Ciudad de México con 125, le sigue Estado de México con 45, en el tercero están Jalisco y Veracruz con 16 casos respectivamente y es el cuarto lugar donde está Guanajuato. Un hombre y una mujer presuntamente armados se infiltraron y tomaron fotografías a las familias de personas desaparecidas que participaron en una manifestación en Guanajuato capital. Así lo denunció José Gutiérrez Cruz, representante de los colectivos A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad. A través de redes sociales se denunció que un hombre y una mujer se sumaron a la manifestación, aparentemente enfocados en tomarle fotografías a los familiares de personas desaparecidas, para después decir que eran elementos de seguridad. En entrevista, José Gutiérrez dijo que presentarán una denuncia penal contra quien resulta responsable, ya que tienen las pruebas desde el número de placas del vehículo, así como videos y fotografías de las personas que se metieron en el contingente. Esta madrugada sujetos armados atacaron a una familia completa al interior de su domicilio. Cinco adultos y un menor fueron asesinados. Dos personas más lograron sobrevivir. Detonaciones de arma de alto calibre y un vehículo incendiado fueron reportados al sistema de emergencias 911 los primeros minutos de este viernes. La policía y Guardia Nacional arribaron a la casa indicada en la calle Granada de la colonia Campo Azul en Zelaya, donde aún estaba un vehículo en llamas y la puerta de la casa abierta. Con este suman dos menores asesinados en Zelaya durante la jornada de ayer. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.